Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Hot Wheels Unleashed 2 para seguir probando coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetece probar otro de los coches de DLC del pack de Fast and Furious Concretamente hoy vamos a probar el Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, es el coche que tenemos aquí delante, ahora sí Y la verdad es que se me hace raro ver este coche de color naranja y negro, estoy demasiado acostumbrado a verlo de color rojo Como en el Forza Horizon 5 básicamente, pero bueno, tampoco me disgusta de este color Lo que sí que me disgusta un poquito son las llantas de este coche, que bueno, no son muy muy llamativas que digamos En fin, por lo demás en cuanto a prestaciones, por lo que veo el coche no tiene demasiada velocidad Tampoco tiene mucha aceleración ni potencia de frenado, sin embargo de manejo está decente por lo que estoy viendo Y encima tiene el tipo de nitro que me gusta, así que bueno, para empezar a probarlo así de serie creo que no está mal Ya veremos a ver qué tal, oye, tengo la intención de modificarlo también a potenciado y a definitivo Pero bueno, esto será pues en la segunda y en la tercera carrera, de momento vamos a probarlo en la primera carrera completamente de serie Como digo, vamos a hacer una carrera en el campo de minigolf, me parece una buena idea Y vamos a hacer una carrera para coches ágiles, que vamos a hacer pues la de por el molino básicamente Por lo que he visto, este coche salía como coche ágil, así que bueno, es el tipo recomendado de coche para esta carrera A ver cómo sale la cosa, oye, aunque bueno, en esta carrera creo que hay una parte en la que vamos por un camino de tierra Y claro, los coches ágiles creo que no son lo más recomendado para los caminos de tierra Pero bueno, ya veremos a ver, oye, ostras, tenemos dos Monster Truck en esta carrera Esto no me gusta porque los Monster Truck son vehículos bastante enormes Y pues hacen un poquito de tapón, pero bueno, no pasa nada, oye A ver qué tal, a ver qué podemos hacer, 3, 2, 1 y vamos allá Bien, he conseguido llenar el medidor de nitro al máximo para empezar Eso es un buen principio, oye, vámonos derrapando por aquí Perfecto, perfecto, vaya, con esto ya me coloco en cuarta posición Ostras, delante tenemos otro coche DLC Este pack de DLC que bueno, creo que es de solamente dos coches todavía No me lo he comprado, no sé si me lo acabaré comprando Y acabaré haciendo vídeos sobre los coches de este pack Me parecen coches bastante guapos, la verdad Pero claro, tampoco tengo muchas visitas en mis vídeos del Hot Wheels Anish 2 Así que me lo pienso, la verdad Ya iré viendo a ver en qué me decido A ver, a ver, vámonos derrapando por aquí Perfecto, perfecto Aquí tenemos la trampa esta que no es demasiado difícil de esquivar, la verdad Y bueno, oye, ya me he colocado en primera posición Ha sido fácil, demasiado fácil diría Ah, mira, justo cuando estaba diciendo que es demasiado fácil Va y me adelanta el Nissan Silvia Menos malo, oye, me da un poquito de batalla Eso está bastante bien Vámonos por aquí, vamos derrapando Perfecto, perfecto No me he ido lo bastante por el interior de la curva Pero no pasa nada, tengo nitro más que suficiente Más que suficiente nitro, debería decir, mejor dicho Vámonos derrapando por aquí Y a ver en qué momento acabaré dejando tan atrás al Nissan Silvia Que ya no podrá alcanzarme O ya no lo podré mirar, ya no lo podré ver mirando hacia atrás Ya veremos, a ver, oye Vamos acelerando por aquí A ver, a ver, ¿dónde está? Sigue estando bastante cerca detrás Bueno, no pasa nada Vámonos derrapando Ahí vamos a intentar atajar un poquito Vamos a ir por aquí Bueno, atajo un poquito en la curva No es nada demasiado, demasiado notable Pero bueno, al menos esto me hace ganar un par de segundos Al menos eso es lo que espero, un par de décimas quizás No lo sé, no estoy seguro A lo mejor me hace perder tiempo y todo No lo creo Pero bueno, a lo mejor tengo que frenar un poquito más haciendo esto Tampoco creo que en este juego sea esto demasiado importante Teniendo en cuenta la pedazo de aceleración que pillas cuando le das a la nitro Me pregunto cómo será este coche una vez Lo modifiqué a potenciado y a definitivo Tengo bastante curiosidad Y bueno, con esto entramos en la tercera y última vuelta Llevo ya un rato sin ver a mis adversarios Así que bueno, la cosa está yendo bastante bien Este coche también se ve bastante guapo Así desde atrás Pensaba que iban a sobresalir más las ruedas traseras Y estoy contento de que esto no ocurra Me pregunto cómo se ve este coche Comparado con el BMW 3.0 CSL de carreras Este es un coche también que me gusta bastante Y bueno, a ver No es un coche del mismo estilo Es un coche de los años 70 Bueno, sí, o sea, también es un coche así Europeo de más o menos el mismo tamaño Por eso Por eso me pregunto Cómo se vería en comparación Creo que con el BMW 3.0 CSL Sí que se salen un poquito mal las ruedas Por los lados Y creo que es eso lo que no me gusta de ese BMW Pero no estoy del todo seguro Hay un coche que está muy guapo Pero que, bueno, está muy guapo en la vida real Pero no me gusta nada En cochecito de Hot Wheels Y es el Ferrari F40 Este no lo tenemos en el No lo tenemos en este juego Ni tampoco lo teníamos en el anterior Pero claro, por lo que he visto No sé, no me gusta cómo se ve con las ruedas que tiene Y todo esto Al mismo tiempo Este Ferrari de Hot Wheels Es uno bastante antiguo Creo que es uno de los años 90 Si no me equivoco Así que claro A lo mejor pues no estará tan Va a ser tan detallado Tan de buena calidad Como los de hoy en día Pero la verdad es que creo que los Hot Wheels de antes Eran de mejor calidad que los de hoy en día Así que Claro, esto no Esto que digo entonces no valdría No lo sé En fin, vamos a darle a continuar Vamos a modificar Este coche ha potenciado Como iba diciendo Vamos a salirnos de aquí A ver, a ver Ahora me está empezando a sobrar el dinero En este juego, la verdad Claro, ya tengo casi todos los coches del juego Cuando me voy a la tienda Pues no me encuentro nunca con un coche que no tengo Mira, justo cuando lo digo Oye, cuanto antes lo digo Antes encuentro un coche que Que no había visto de antes Pues mira, este me lo pillo Es un super Threshold Hunt Por lo que veo Así que Es muy difícil que este coche aparezca En la tienda del juego Está bastante Está bastante guapo Tengo uno de estos Pero El que yo tengo No sé si era de color morado O de color rosa Lo tengo Enterrado entre cajas y cajas De cochecitos de Hot Wheels Así que Tendría que Ponerme a rebuscar un buen rato Antes de encontrarlo Y bueno No hay ningún otro coche que Que no tenga Pero sí que tenemos aquí El El 3.0 CSL Y sí A este se le Se le nota que se le salen más las ruedas Por los lados Esto es algo que no me No me gusta demasiado Pero bueno Es un detalle que no me gusta a nivel estético En fin Vamos a modificar Este coche ha potenciado Vamos a ver qué tal El coche sigue teniendo el tipo de nitro Que me gusta Esto Eso está bastante bien Estoy contento con esto Oye A ver A ver Potenciado Me pregunto Cómo será cuando lo modificas A definitivo Vamos a echarle un vistazo ahora Ostras Va a tener todavía más nitro Me gusta cómo se modifica este coche Me gusta bastante Vamos a irnos a modos rápidos ¿Y dónde probamos este coche ahora? Yo diría que lo probamos en la gasolinera Y en una carrera para coches ágiles Pero claro No lo voy a probar en la primera carrera de la gasolinera Creo que esta carrera la habré hecho ya bastante Aunque no me suena No, en este caso no me suena O sea, me suena haber hecho mucho la primera carrera de la sala de juegos Quizás la del jardín trasero también No sé si la del museo de dinosaurios No, la del museo de dinosaurios no Pero la de la gasolinera no me suena haberla Haberla hecho mucho a menudo Muy a menudo En mis vídeos de YouTube Así que bueno, vamos a probarlo aquí Vamos a ver qué tal, oye A ver, a ver Vamos a ver si el coche es bueno o malo aquí Y también vamos a ver qué coches conducen mis adversarios Espero que esta vez No tengamos demasiados Monster Truck delante Haciendo tapón ahí Molestando Ostras, tengo entendido que en algún momento Añadirán otro pack de Monster Trucks al juego No sé si a modo de expansión o a pack de coches Pero no tengo muchas ganas de que esto ocurra En fin A ver, a ver Anda, pues aquí tenemos cochecitos bastante normales Bueno, tenemos el coche de Snoopy ahí A ver, a ver Tres, dos, uno Y vamos allá Esta vez no empezamos con el este de Nitro al máximo Pero bueno, tampoco lo necesitamos, la verdad Ya tenemos el este al máximo A ver, a ver Tengo que acordarme de saltar por aquí Vale, ahora sí que recuerdo haber hecho esta carrera Bastante a menudo Aunque no sé si en mis vídeos Creo que en mis vídeos en específico no Vamos por aquí Vamos acelerando todo lo posible A ver, a ver Ya estoy en segunda posición Y en primera posición tenemos el prototipe H24 Que no se parece a un prototipo de Le Mans Lo cual me sorprende por el nombre del coche, la verdad Al menos a mí no me recuerda un prototipo de Le Mans A lo mejor estoy equivocado Tendré que volver a echarle un vistazo Ahora me ha adelantado el coche de Snoopy No pasa nada Todavía estamos en la primera vuelta Así que tenemos tiempo de sobra para ir adelantando a todo el mundo Con esto me coloco en segunda posición otra vez Vamos a irnos por aquí Perfecto, perfecto A ver, a ver, tengo más nitro que él Bueno, espero tener más nitro que él Vámonos derrapando por aquí Aceleramos y con esto me coloco en primera posición Bien Perfecto, perfecto Menos mal que ahora le he cogido el truquillo a esto de pegar saltos en el juego Porque la primera vez que jugué a este Hot Wheels Alips 2 Me pilló esto bastante desprevenido Claro, en el 1 no se podía hacer esto No recuerdo que se pudiesen pegar saltos así Ni tampoco que se pudiese embestir a los coches de los adversarios Puede que me equivoque en este sentido Pero creo que no Creo que no se podía embestir a los adversarios De todas formas tampoco le veo mucho el propósito O sea, te hace perder nitro para qué A veces a lo mejor podría ser útil para echar los coches fuera de la pista Pero vamos, tampoco hay demasiadas ocasiones para hacer esto Así que como digo, tampoco le veo mucho el propósito Vamos acelerando por aquí Menos mal que tengo más nitro que él en esta recta Pero aún así, esta vez me estoy quedando atrás A lo mejor termino esta carrera en segunda posición Cosa que no me gustaría Y se me ha ido completamente el coche Vamos a darle a reiniciar A ver si la cosa sale un poquito mejor Vamos a volver a hacer las tres vueltas Pero bueno A ver, a ver Tres, dos, uno Y vamos allá Esta vez sí que tengo el medidor de nitro al máximo Bueno, medidor El este de nitro al máximo Digámoslo así En fin Ah, malditas He vuelto a gastar toda la nitro Antes de poder pegar el salto Tengo una manía con darle a la nitro Bueno, es la tercera vez que empezamos esta carrera A ver, a ver Tres, dos, uno Y vamos allá Espero que la cosa salga un poquito mejor ahora, oye Vamos por aquí Vamos derrapando A ver, a ver Vamos pegando un salto por aquí Perfecto, perfecto Bien Esta vez la cosa ha ido un poquito mejor Tenemos un coche de acelerazers en primera posición No sé si el prototipo H24 Va a colocarse en primera posición Conforme va avanzando la carrera O si ahora mi mayor adversario va a ser el hollowback No estoy seguro Vámonos derrapando por aquí Aquí hay una nitro No hace falta que gaste la nitro que ya tengo Bueno, aquí sí que puedo gastarla Vámonos derrapando por aquí He derrapado demasiado pronto Claro, esto como es un coche ágil Tiene bastante agarre Así que cuando le das a derrapar Noto que el coche o se va Bueno, o se va muy hacia el interior de la curva O pues no gira mucho Al menos esa es la sensación que me está dando A ver, a ver Vale, ahora tengo más nitro que él Vamos gastando una nitro más Ay, me ha embestido Ostras, sí que puede Hacerme perder tiempo Esto de De ser embestido Claro Me ha golpeado y me ha chocado contra la barrera Creo que esto ha hecho Que Esto ha hecho que perdiese velocidad Al menos Creo que eso es lo que pasó Vamos por aquí Bien, con esto me vuelvo a colocar en primera posición A ver, a ver Toma Esta vez soy yo el que le golpea Vale, pues sí Sí, pierde velocidad con esto Pues nada, tendré que acostumbrarme A investir más a menudo a los adversarios Eso sí, con cuidado Sin gastar toda la nitro A ver, a ver Ostras, me ha vuelto a adelantar No pasa nada Estamos en la segunda vuelta Todavía Todavía nos queda una Una vuelta entera Para adelantar a estos dos Que tenemos delante Este lo adelantamos Uy, y me embiste Y me vuelve a adelantar Maldita sea A ver, a ver Me acerco poco a poco Vámonos derrapando por aquí Vamos pegando un salto Perfecto, perfecto Uy, vale Esto me ha pillado desprevenido Y con esto voy a perder la carrera Eh, otra vez Por culpa de mi tontería En fin, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Al menos no voy a terminar en última posición No lo voy a permitir Vamos por aquí Con esto Con esto me coloco en cuarta posición Tercera posición Bien Ahora vuelvo a estar delante De los dos primeros A ver si los A ver si los pillo Estaría bastante guay La verdad Ay, aquí he intentado girar demasiado Con esto he perdido la tercera posición Pero bueno Todavía no estamos al final De la carrera Bueno Nos estamos acercando poco a poco Oye Y con esto he perdido incluso La cuarta posición A ver, a ver Recuperamos la Cuarta posición La tercera posición La segunda posición Y entramos en primera posición Y terminamos en primera posición Oye Esto ha estado Bastante guapo Ha sido una Esto ha sido una remontada Bastante guapa Me ha gustado Bien Pues vamos a modificar Este coche a definitivo Y vamos a ver que tal Vamos a salirnos de aquí Eso sí He tenido que reiniciar Esta carrera dos veces Por lo menos En fin Vámonos al garaje Vámonos a la colección Y vamos a modificar Este coche a definitivo Como iba diciendo Eh, vale Esta vez no tengo piezas De estas No pasa nada Tengo bastantes fichas Y bastante dinero Como para poder mejorarlo Bien A ver que tal ahora Hombre, ahora el coche A ver que tal A ver que tal Espero que Espero que la cosa salga bien Y veremos a ver Que adversarios salen Espero Que no haya monster tracks Parece que le estoy tirando hate A los monster tracks Pero es solo que No me gusta tenerlos Como adversario Sobre todo Que claro Empiezo en última posición Y los tengo ahí delante Y están ahí haciendo De tapón enorme A ver, a ver 3, 2, 1 Y vamos ahí Ahora tenemos más nitro Pero claro He empezado sin Sin tener este de nitro al máximo No pasa nada De todas formas En las curvas Llegan bastante pronto Vamos por aquí Ahora estamos en tercera posición Delante en primera posición Tenemos el El Silvia S15 Super Silhouette Este coche me encanta Me parece guapísimo La verdad Y bueno Con esto me coloco en primera posición Oye Empezamos Empezamos bien Si que noto que este coche A este coche le cuesta Le cuesta girar No se si a lo mejor Será mejor sin derrapar Lo dudo mucho Porque Vamos Creo que esto iría en contra De las propias físicas del juego A ver, a ver Toma Para afuera Ostras Eso ha estado bastante guapo Oye Oye Bueno, así me ha vuelto a adelantar No, creo que se ha salido De la pista Y ha tenido que volver a aparecer Le he fastidiado la carrera Al Nissan Silvia Oh, que guapo El Classic Packard De este coche Me encanta Uh, vaya Casi me voy de la pista Vamos derrapando Por aquí Perfecto Perfecto Vamos acelerando Vámonos Derrapando por aquí Otra vez A ver, a ver ¿Dónde? Iba a decir ¿Dónde está la meta? Pero claro Esto es una carrera De punto a punto Así que no tiene varias vueltas Vámonos por aquí He visto un bug raro En la pista Espero que no sea Nada raro A ver, a ver Vamos por aquí Espero que no sea Que mi gráfica Se esté muriendo Básicamente Vámonos Derrapando por aquí Uy Y bueno Oye, ahora estamos Cómodamente en primera posición No creo que los adversarios Me adelanten a estas alturas Lo veo bastante complicado Sobre todo Con la cantidad de nitro Que estoy pillando Y bien Terminamos la tercera carrera En... Bueno, con una tercera victoria Oye Pues nada Oye, espero que Os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado Este coche Si os ha gustado el vídeo Pues como siempre Os recomiendo Dale a like Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Sea cuando sea Y chao gente